Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anderson PDX Boxing desde Portland, Oregon. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube y ahí te espero con todo. ¿Qué sucedió esta semana en el boxeo de Top Ram por ESPN? Bueno, esta semana tuvimos estelarizando la cartelera del martes a Andrew Maloney contra Joshua Franco y tuvimos la presencia de Christopher, el pitufo Díaz contra Jason Sánchez. La cartelera del martes fue una cartelera, yo creo que muy entretenida, una cartelera de la media hacia arriba y nos dio la posibilidad de ver coronarse un nuevo campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, estaba boxeando Andrew Maloney contra Joshua Franco por el título regular AMB y se dio lo que no muchos esperaban. Joshua Franco derrotó a Andrew Maloney en una pelea donde verdaderamente el trabajo de Joshua Franco fue un trabajo excelentemente espectacular porque se vio a un Joshua Franco regresando y dominando todo el medio de la pelea y ya hacia los rounds de campeonato, Joshua Franco se vio sólido y Andrew Maloney solo trataba de sobrevivir. Este australiano llegaba con las expectativas definitivamente muy altas pero se fueron desvaneciendo en la medida que Joshua Franco comenzó a golpearlo y castigarlo al cuerpo. Como ya les decía, vimos coronarse a un nuevo campeón mundial para beneplácito del boxeo. Siempre estos cambios son muy buenos y sí dejar bien claro que era una pelea donde el favorito era Andrew Maloney pero Joshua Franco no llegaba como ese desconocido que iba a ser un papel pírrico definitivamente se metió bien en la pelea y castigó a Andrew Maloney de manera tal que después del combate tuvo que ser llevado al hospital gracias a Dios se encuentra allá en perfecto estado de salud, en la cartelaria de hoy jueves lo vimos junto a su hermano aunque sí hubo momentos de tensión en el hospital porque tenía ambos tímpanos reventados. El castigo de Joshua Franco fue un castigo importante sobre todo con la mano izquierda metiendo el upper y esas combinaciones largas se hicieron interminables durante todo el medio de la pelea hacia los rounds de campeonato fueron definitivamente increíblemente demoledoras de parte de Joshua Franco quien termina coronándose nuevo campeón mundial regular de la Asociación Mundial de Boxeo derrotando a Andrew Maloney en esa misma cartelera pero en el combate coestelar de la noche vimos el regreso de Christopher el pitufo Díaz el boricua regresó en una tremendísima forma al derrotar por decisión unánime a Jason Sánchez lo más claro a resaltar aquí fue la tremenda labor de pitufo quien verdaderamente fue muy fiel a su plan con una velocidad, un timing excelente y golpeo efectivo precisamente, o sea, Christopher Díaz se vio muy bien además físicamente lo vi entero debemos recordar que Christopher Díaz es un bolsador que tiene bastante recorrido ha estado en carteleras importantes y aunque tiene un par de derrotas contra doceadores importantes como el Bonta Davey y el japonés Ito debemos resaltar que ha regresado muy bien el pitufo Díaz ha regresado muy sólido y de seguro tendrá otra oportunidad de una pelea por título mundial de eso que no les quepa dudas pero hoy vimos la venganza sí, como lo escuchan vimos la venganza porque el hermano gemelo de Andrew Maloney este su nombre es Jason Maloney en las 118 libras tuvo una gran noche y ganó por knockado técnico en el octavo round cuando la esquina de su oponente paró la pelea en el en el octavo round como ya les decía y se lleva una muy buena victoria Jason Maloney quien seguramente ya con esta victoria estaría en fila para boxear por un título mundial en las 118 libras supuestamente hay varios nombres ahí pero se maneja el nombre ya de Casemiro quien estaba supuesto a enfrentar pero con todas estas situaciones del coronavirus esa pelea al menos en este momento o en los meses que vienen es prácticamente imposible que otra factura importante tuvo esta pelea hoy de el hermano gemelo de Andrew bueno que los hermanos Maloney no se fueron con las manos vacías hacia Australia de donde ellos llegaron hace dos meses y estuvieron en un largo campamento en el área de Los Ángeles aquí en Estados Unidos definitivamente hoy se vio muy sólido Jason Maloney los primeros rounds fueron bien complicados pero después supo sacar la casta y el mejor boxeo para terminar doblegando en la división de las 118 libras a el muchacho de Mexicali a Baez quien fue todo corazón pero ya hacia el sexto séptimo round fue muy mermado por los golpes al cuerpo de Jason Maloney y terminó y terminó la esquina deteniendo su pelea fue una gran semana de boxeo la cartelera del martes y la cartelera que vimos hoy en Top Run por ESPN los hermanos Maloney regresan con algunas cosas que corregir pero a la postre no fue tan negativo el saldo pues Jason Maloney regresa victorioso y su hermano Andrew pierde el título mundial AMB 115 libras que se viene para el sábado en Top Rank por ESPN se viene el alacrán Brechel uno de los hombres duros en las 130 libras pero ahora este sábado estará en las 135 porque todos sabemos que los goceadores no han podido entrenarse bien con toda esta situación del coronavirus y tal y es amplio favorito el alacrán Brechel desde Portland Oregon Anderson PDX Boxing aquí nos vemos y una vez más te doy las gracias por suscribirte a mi canal chao